Bien, buenos días. Bueno, primero de todo, pues, ¿cómo está yendo la semana, una semana después de esa primera victoria y teniendo enfrente la primera salida de la temporada? Bueno, pues, con victoria todo se lleva mejor y esperando al alentero. Hola, pibe. Quería preguntarte por el ambiente en el vestuario, ya que muchísima gente y, sobre todo, los aficionados lo notan dentro del equipo, que hay como un mucho mejor ambiente y mucho mejor rollo que la pasada temporada. Cuéntanos un poco. Bueno, no te puedo hablar de la pasada temporada, te voy a hablar de esta. La verdad que hicieron un grupo muy bueno, muy buenas personas y se está demostrando en el campo. Al final, creo que siempre lo digo, ¿no? El vestuario es muy importante, sobre todo en los momentos malos y nos va a dar muchas cosas. ¿Qué tal, pibe? Entiendo que para ti es un partido especial por volver a casa. No sé si nos podrías contar algo. Es verdad que es un nuevo proyecto, el del alentero, pero ¿qué rival crees que se puede encontrar la cultural allí? Bueno, poco te puedo decir, ¿no? Al final cambiaron muchos jugadores, cambió el entrenador. Lo único que te puedo decir es que el alentero en casa va a salir al 120% y tenemos que estar preparados para eso. No nos podemos relajar ni un minuto porque nos lo va a poner muy difícil. Hola, pibe. Buenos días. Has jugado allí, has ganado como local, pero ¿cómo se gana como visitante en un campo que es de los más complicados de la categoría? Bueno, pues como dije antes, hay que salir al 120%, hay que estar preparado en cualquier momento porque es un equipo que puede hacer mucho daño y tenemos que aprovechar las debilidades. No sé exactamente cómo se ha trabajado eso mismo de haber asombrado, sobre todo en ese primer partido, de haber emocionado a la gente y teniendo en cuenta luego ese campo, pues uno de los más difíciles de la categoría. ¿Y anoches incluso eso puede perjudicar un poco a la hora de la típica frase de ni hoy se ha descendido ni si el sábado no Carvalheño no se saca la victoria se ha descendido? No, está claro. Tenemos que ir partido a partido tranquilamente. No podemos por ganar un partido decir que estamos ascendidos ni mucho menos. Y hay que ir, como te dije antes, partido a partido, ganar. Todos los equipos son muy difíciles y más en esta categoría y tenemos que ir al 100% en todos. El otro día decía Jona, hablaba de los nuevos fichajes, los cuatro sobre todo que fuisteis titulares, y decía que estaba satisfecho pero que creía que ni mucho menos había visto vuestro mejor nivel. Personalmente, ¿cómo valoras ese primer partido? Pues comparto la opinión. Al final venimos de una pretemporada, la gente no está al 100% y creo que cuanto más pasen los partidos mejor nos encontraremos. Pipe, por lo singular del campo, ¿vais a cambiar mucho la forma de jugar? Bueno, no creo. Al final, más o menos todos los campos son iguales y jugamos 11 contra 11 y creo que más o menos se ha parecido. Tú vienes de un equipo, de un proyecto que es el claro ejemplo de que si se continúa en el tiempo se pueden sacar cosas grandes. Más que nada, sobre todo, ese ascenso y lo que fue la gran temporada que se hizo el año pasado. ¿Puede pasar eso mismo en León y poniendo cuotas un poco mayores? Sí, si somos, como dije antes, humildes y vamos partido a partido, sin pensar en otras cosas que, como ya escuché antes, ascensos y cosas de esas, se pueden conseguir cosas. El año pasado, uno de los deberes pendientes que privó a la cultural de esos play-offs de ascenso fue lo que hicieron lejos del Reino de León, porque en el Reino fueron un fortín. ¿Cuál crees que es la clave para ser el mismo equipo o un equipo parecido, aunque es más difícil, en el Reino y fuera? Pues, como tú dices, al final los partidos fuera de casa basen casi que el doble. Tenemos que saber jugar todos los partidos, tanto en casa como fuera, y sabemos que fuera de casa vamos a ir a sitios muy complicados y tenemos que estar muy preparados para eso. ¿Con qué objetivo has venido tú a la cultural, pibe? Se hablaba de play-off, de fase de ascenso, de ascenso incluso, después de la temporada pasada. ¿A ti qué te han contado, Manzanera, Jonal, con los que ya has hablado antes de venir? Y eso, un poco el grupal y también tú, ¿qué te pones a nivel individual? Bueno, pues el grupal, todo el mundo tiene que aportar lo que tenga. Y creo que algunos jugarán más, algunos jugarán menos, pero cuando juguemos menos, el que tiene que salga del banquillo cinco minutos tiene que aportar, porque no va a dar mucho. El año pasado pasó igual, puedes jugar titular o suplente, pero si sale cinco minutos tienes que aportar. Y nos va a dar mucho. Y bueno, pues nada, yo también, como digo, aportar, tanto salga titular como suplente. Todos tenemos que correr para el compañero, eso es muy importante, lo vi el año pasado. Y si tú corres para el compañero, al final van a salir cosas buenas. Estamos en los últimos días de mercados, en las últimas horas y días hay un nombre que suena por encima del resto, creo que ya sabes a quién me refiero, a Luis Chacón. Un jugador que ya conoces, ¿a ti personalmente te gustaría verlo con la camiseta de la cultural? Sí, claro. Yo hablé ayer con él y se lo digo, que me gustaría verlo aquí, pero bueno, ya se verá. ¿Qué te dice él? ¿Eh? ¿Qué te dice? Ah, que está muy bien, en Galicia, viviendo. Bueno, y tú, a nivel de posición, ¿cuál es la tuya? La zona de la media punta, te hemos visto desde la derecha a pierna cambiada. ¿Dónde te gusta más jugar? Me vas a decir dónde te ponga el entrenador, pero si te dicen elegir. Bueno, pues es donde jugué contra el Lugo, ¿no? Ahí abierto en banda y entrando para adentro. Creo que es la que más me gusta, pierna cambiada, pero bueno, donde ponga el entrenador, juego. Vienes a hacer muchas cifras, tanto en goles como en asistencias. ¿Es una temporada anormal para ti? ¿No sueles hacer tantas o igual es que vas a empezar a hacerlas a partir de ahora? Bueno, creo que cada año fui mejorando un poquito en ambas facetas, en asistencias y en goles. Y bueno, espero que esta temporada también sea buena como la del año pasado. Gracias.